POPVIL Había una vez un pueblo, y en el pueblo vivía un vecino. Un día se trasladó a vivir otro vecino, así que tuvieron que construir más casas, y para ello talaron algunos árboles. Incluso construyeron una fábrica para que trabajaran allí los dos. Con el tiempo, se trasladaron a vivir más vecinos, y aparecieron más fábricas, y más casas, y menos árboles. Llegó un momento en el que desaparecieron todos los árboles. Solo había fábricas, casas y carreteras. Incluso consiguieron que pasara por allí la vía del tren. Así fue como la gente se olvidó de que hace mucho, mucho tiempo, eso era un pueblo. Porque se había convertido en una auténtica ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!